Una necesidad, poblar el sur del país. Comisionados por el gobierno, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales organizan la colonización. 95 alemanes viajarán a una nueva patria. Procedentes de Hamburgo llegan los colonos. En su representación, Carlos Advanter dijo que serán chilenos honrados y laboriosos. En pocos años, miles se instalarán en el sur. Con gran iniciativa, los colonos abren caminos, limpian bosques, construyen ciudades y crean prósperas industrias. Su presencia marcará a Chile para siempre. Postales, un aporte al Bicentenario.